Cuando artistas de distintos lugares se suman a la banda con su arte y pueden enriquecer estas chamarritas con parceras que estamos haciendo entonces en el caso de Cañuelas van a estar formando parte Mariela Noceda por ejemplo que es una cantoraza de acá va a estar invitado el Queque López que grabó en el disco Mariela también grabó en el disco y el gran John Aburgos que ha tenido una participación importantísima en lo que ha sido el proceso de estas chamarritas con parceras y del disco ¿Cómo fue en principio pasar de lo que fue las grabaciones a la publicación oficial? Se fue publicando de a poco en este caso son nueve temas los que abarca este material musical que se va a estar presentando este sábado contanos un poco sobre los distintos matices que tiene este disco y que va pasando por diferentes momentos Sí, lo que por ahí pasa con esta propuesta chamarrita con parceras es que abarca el mundo del carnaval, de la comparsa del tambor y el mundo de la chamarrita entrerriana yo soy entrerriano de Gualeguay y entonces lo de los momentos musicales tiene que ver con eso tiene que ver con que en el carnaval cuando están los tambores por ahí se toca determinada velocidad entonces queríamos que estén esas dinámicas del carnaval en las canciones entonces hay temas que son así muy rápidos, muy enérgicos hay otros que son más lentos que por ahí tienen que ver más con el mundo de la chamarrita en sí pero tienen un elemento todas estas músicas que son los tambores con toques específicos que es lo que hace tal vez que, entre otras cosas que sean chamarritas con parceras La chamarrita con parceras ¿Quiénes fueron los artistas que a vos te influenciaron para llegar a esta definición musical? Bueno, tiene que ver por ahí con mis orígenes con haber salido en la comparsa del barrio dando una vuelta de manzana con un tambor de lata de dulce de batata de ahí pasar a las comparsas infantiles y tocar en las comparsas de primera categoría descubrir que mi primer escenario no fue con una guitarra fue con un tambor de lata mis primeras giras fueron con una comparsa entonces, todas esas vivencias todo ese mundo sonoro sentía la necesidad de expresarlos yo por ahí digo que tal vez yo soy compositor porque necesitaba que alguien hable de mi esquina de la gente con la que uno se va encontrando en la vida las circunstancias, las situaciones bueno, todo eso hizo que que arrive a esta música por el lado de la chamarrita hay muchos referentes como Linares Cardoso que son como la chamarrita más tradicional los hermanos Cuesta pero ¿qué pasa? después nos encontramos con que toda esa música viene en un barco de las islas Azores llega a Brasil llega a Uruguay llega a Entre Ríos y en la región que el tambor llega en un barco y bueno, si empezamos a ahondar en todo eso tal vez estas chamarritas comparseras tengan que ver con con reflotar ese legado del tambor en nuestra región del tambor africano y bueno, y esas músicas que están desde hace tanto tiempo acá vos recién nombrabas el tambor la percusión, los tambores las diferentes formas de tocar quizás lo que significa las comparsas o lo que se relaciona como recién dijiste también la cultura africana en este caso la que te tocó vivir a vos y en este caso también lo que vos compartiste que creciste en las comparsas toda cultura tiene una forma de expresión y tiene algo que decir en este caso las comparsas la cultura comparsera ¿cuál es el reclamo que intenta dejar? digo, si hay algo que reclamar digo, a lo cultural siempre fue una contrarrespuesta de algo que está sucediendo ¿hay alguna definición o hay algún sentimiento que se expresa y que se quiere hacer sentir? bueno, yo lo que creo que la idea siempre es es dentro de las manifestaciones populares traerlas a todos los espacios en mi caso a mí me llega este concepto y de golpe me doy cuenta que es inmenso y hasta que me supera entonces empiezo a abrir el juego porque ¿qué pasa? la cuestión de los tambores en las comparsas siempre o las expresiones de las comparsas siempre vienen de las barriadas yo recuerdo en Oleguay todo nació en los barrios por ahí agarrando un tambor de lata que es el acceso que había en ese momento pero había que expresarse de alguna forma entonces bueno lo maravilloso de todo ese mundo es que desde los barrios que es el mismo barrio donde yo pertenecía hay algo que atrae y que te lleva y que te puede llevar a cualquier lugar por ejemplo una de las primeras cuestiones es el centro esa cosa que uno al centro desde la barriada lo ve extraño y de golpe un tambor o una comparsa te lleva al centro y termina bailando el de la barriada con el del centro que tiene otra realidad económica otras formaciones otras experiencias otras posibilidades y eso eso es maravilloso sin duda lo que sucede ahí tiene que ver con el pueblo en toda su expresión con la definición de pueblo y bueno reclamo siempre va a haber ¿no? en una sociedad y tal vez en las letras uno trata de manifestar eso yo en alguna letra digo que hay hay hambre que nunca se sacian pero siempre hay un traje de comparsa para estrenar hay que decirla a esas cosas hay que animarse a romper el miedo que nos han inculcado en en las sociedades en las que vivimos y bueno todo eso tal vez yo lo expreso porque lo heredo de esa manera de manifestarse que tiene la comparsa ¿no? se arma y se sale ¿no? digan lo que digan junto a las risas ese ritmo contagioso que decía los que bailaban iban corriendo para empezar con la función una vuelta de manzana poniendo todo puro corazón anda a saber que necesidad profunda se despierta en el desfile que uno pone el cuerpo desbocado de expresión tal vez sea un llamado ancestral para juntarnos y expandirnos juntos ante tanta soledad grandes viejos y niños salir en la comparsa del barrio que alegría que emoción un murmullo de gurises yo presiento al recordar no se han ido acá están la comparsa de mi barrio se llamaba resplandor aún conservo en mi memoria los recuerdos de aquel tiempo la inocencia la ilusión la comparsa de mi barrio se llamaba resplandor hoy regreso esperanzado a buscar ese paisaje el aroma de tus canalles barrio mío en carnaval me reciben los gurises ahí que hoy han vuelto no se han ido y al mirarlo yo percibo el alegre colorido de los trajes con su brillo hay los tambores que sonaban a batata y a membrillo barrio barrio mío en carnaval bravo muy bueno muy bueno un honor tenerte en este estudio el placer es mío personalmente admiro tu música admiro a los músicos en este caso de cañuelas que tienen tanta amplitud territorial musical cuando abarcan diferentes culturas y lo pueden expresar y lo pueden compartir en este caso en la radio el día sábado vas a estar también compartiéndolo pero ya más generalmente con todas las personas las actividades presenciales a pleno la actividad va a tener particularidades no solamente va a ser música con banda pueblo sobre un escenario contanos un poco qué es lo que están preparando paralelamente lo que queríamos era por ahí agarrar cuestiones que suceden en la comparsa uno llega a un tambor tal vez con una lata de dulce batata un un cartón de eso donde venía el dulce leche todo nos servía para hacer un tambor entonces pensamos que era bueno que cuando llegue la gente va a estar Diego Valenzuela luthier de la ciudad y bueno le propuse que si se animaba a que ayude a la gente a construir su propio tambor de lata con materiales reciclados entonces empezamos a juntar tapitas de gaseosa de cerveza tarros de pintura de tarros de leche lo que sea y bueno eso que tal vez uno considera que ya es un desperdicio y hay que hay que tirarlo bueno lo queremos resignificar ¿no? y decir ¿por qué no? ya que vivimos un tiempo de de tanto de tanto usar y tirar qué sé yo me parece una buena idea darle darle otro sentido a eso que se transforme en un instrumento y y de ahí ¿quién te dice algún gurí que se encuentre con esa situación después quiere un tambor o o bueno quiere ser músico ¿por qué no? esa es una de las actividades particularmente en esta las personas que van a llegar adultos o niños tienen que llegar con algo puntual o todos los materiales se lo van a encontrar ahí van a ser parte de la actividad ahí van a crear en el momento sí la idea es que nosotros vamos a tener ya tenemos latas de tarritos tarrotes de todo un poco y y bueno vamos a usar ahí unas técnicas de que hemos visto de cómo hacen tambores para que para que cada uno pueda armar su propio tambor y lo que pasa en la comparsa es puedan aprender un par de toques con nosotros y después terminan tocando cuando toca la banda con nosotros con sus propios instrumentos creados por ellos y después se los llevan a su casa bien esa es una de las actividades después vamos a tener lo que la propuesta es chamarrita con parcera y las chamarritas de por si se baila muy poco es una danza pero se baila poco entonces viene Soledad Ramírez de Paraná de Paraná Entre Ríos con con Elías que ellos van a bailar en el show temas y aparte van a dar una clase de chamarrita antes del show entonces la cuestión es la gente llega y ya empieza a interactuar con las propuestas que vamos a tener puede ir y acomodarse y empezar con una clase de baile puede ir y empezar a hacer su tambor va a haber tambores y vamos a dar una clase de tambores así que también puede ir en el otro rincón del 12 de octubre se pone a tocar los tambores vamos a tener juegos cual germés todo con la mayoría con materiales reciclados va a ser la cuestión y y después bueno va a empezar el show y van a poder bailar con nosotros vamos a tener todo lo que es chamarrita con parcer y vamos a tener una tanda de folclore interpretado bueno por Mariela Noceda Ceci Méndez que es una de las cantantes que están en Banda Pueblo Sofi Cabrera que también viene a cantar voy a cantar yo una tanda de folclore esta tanda folclórica va a estar en algún impas del show de Banda Pueblo o antes o luego nosotros empezamos y no paramos es así o sea vamos a tener muchos momentos se acoplan a Banda Pueblo si o sea lo acompañamos con Banda Pueblo y va a haber un momento que vamos a hacer una un candombe que lo transformamos en milonga porteña y lo va a bailar Gaby Marci y bueno la idea era tener un poquito de todo que tenga que ver con el carnaval las zambas hablan del carnaval las chacareras también hay unas zambas carperas que su origen de la zamba carpera es del carnaval también así que todo eso va a estar en lo que es parte del show Chango nos compartís un tema más una composición no digo uno más sino que para seguir trascendiendo esta entrevista que recordemos que el sábado va a ser en la sociedad de fomento 12 de octubre hay horario ya específico para que la gente se acerque como se tiene que acercar la gente en el caso que quiera conseguir la entrada en el lugar si en la entrada se acercan los que no han comprado anticipadas bueno porque estuvimos para mi es una fiesta de muchas cosas es una fiesta de poder presentar esta música y el encuentro con banda pueblo esto también de la presencialidad hay que festejarlo después de tanto encierro hay que festejar esto y es un encuentro con los amigos de Cañuela amigas y amigos y poder compartir un evento que es totalmente interactivo de principio a fin quiero mencionar también que va a estar Gladys Mondino es una gran artista de acá que le digo que se te ocurre que hagamos y vamos a pintar a la gente así que con colores flúor va a estar pintando a todos el que quiera inclusive a nosotros de la banda también y vamos a terminar todos pintados cual carnaval cual comparsa y bueno lo importante es eso el encuentro después de tanto tiempo bien bueno Chango tocarnos algo y luego volvemos regresamos este es un tema que no grabé pero que va a estar y que tiene que ver específicamente con el bailar yo me imaginaba es maravilloso bailar uno a veces no se da cuenta y bailar con alguien ¿no? entonces me imaginaba lo que se decían dos parejas mientras bailaban el chamarrito bailemos quiero tu perfume me inunde corazón y escúchame este secreto vida mía que lindo es bailar los dos juguemos si total la vida se escapa sin razón si giramos sin sentido locamente que lindo es jugar los dos gocemos lo que solo es nuestro este tiempo porque sí y vivir este momento sin pensarlo que lindo es gozar los dos una magia sencilla detiene el tiempo en un rayo de belleza vida mía que lindo es brillar los dos y la radio es un antojo viste que parece que la radio en un momento había desaparecido y de golpe te das cuenta que la radio no desapareció nunca y la tele va desapareciendo y la radio sigue estando entonces me parece buenísimo yo escucho radio hubo mucho tiempo que no escuché radio y ahora empecé desde hace un tiempo a escuchar mucha radio y sigue estando viva bueno hoy tenés una cámara acá pero sigue siendo radio y no sabemos a dónde estamos llegando por lo menos yo no sé y eso es maravilloso porque cuando yo escucho la radio y aparece alguien cantando o contando una historia yo digo qué bien que me encuentro con esto tal vez azarosamente y y el otro que está contándome todo eso y haciéndome a mí parte de ese mundo sonoro ni sabes que yo estoy y a la misma vez está buenísimo qué sé yo por eso creo que la radio me copa ir a la radio y hacer eso que se hacía antes ¿no? bien particularmente hoy bueno salieron ya dos bandas que se van a estar presentando al fin de semana y estas dos bandas que son de diferentes puntos de Buenos Aires están escuchando la radio estuvieron escuchando durante el transcurso de la tarde así que es muy verdad esto que decís que no sabemos quién está del otro lado y después cada uno sus más íntimos y que lo comparten y que están muchos oyentes del otro lado Chango recordanos entonces esta invitación para este fin de semana con qué se va a encontrar la gente y bueno aquellos que ya están organizando cómo qué significa esto para vos y qué va a significar también para Cañuelas ¿no? este tipo de eventos bueno nosotros siempre hemos estado con las propuestas que hemos ido haciendo siempre atentos a proponer algo que nos parecía que no había de eso se trata también entonces para mí va a ser una fiesta del encuentro una fiesta de bailar músicas que no no se bailan casi siempre pero también van a tener las músicas que bailan todos o sea los que bailan folclore van a tener folclore pero van a aprender a bailar chamarrita los que les gusta otro otro tipo de música vamos a tener a lo último una tanda donde vamos a bailar todos y bueno y disfrutar esta presencialidad muchas actividades vamos a tener porque la idea nuestra no era que sea como un teatro vos vas te sentás y esperás o como un café con ser no sé vas te sentás te pedís un choripán una cerveza y te quedás esperando que toque la banda y después te vas no lo que queríamos es todo el tiempo estar interactuando con la gente los chicos que bailan la pareja que baila va a bailar en el escenario y de ahí va a pasar a la gente y va a terminar bailando con la gente y así van a terminar tocando los tambores con nosotros van a terminar cantando con nosotros los temas que ya conocen van a terminar todos pintados y bueno de eso se trata este evento es es lo que queríamos hacer que no sea solo una presentación común y corriente de un disco ¿hay algún horario en particular? a las 21 horas da comienzo apenas llegan ya empiezan a interactuar con todo lo que va a estar después tocamos nosotros y bueno terminaremos bailando todos hay servicio de cantina hay buffet así que pueden ir a comer ¿qué más? estoy recordando bueno habíamos hecho con esto de que estaba bueno de que vengan los amigos las amigas hicimos unos combos amigueros de entrada que bueno eran la idea también es esa sabemos que son tiempos difíciles entonces que el dinero no sea un impedimento tampoco combos que están vigentes hasta el día de la fecha sí ya de ahí en el en la entrada ya no van a estar porque bueno por una cuestión de organización sería mucho lío bueno pero tienen tiempo hasta bueno queda todo mañana queda hoy y en las redes sociales nos pueden encontrar changoibarra en instagram en facebook y si no bueno en las redes están mis teléfonos también y si no pegan un grito y alguien va a decir yo te he encontrado y se la va a alcanzar y bueno este material que vas a presentar y otros materiales anteriores ¿dónde la gente puede buscarlos encontrarlos y escucharlos? este disco nuevo lo encuentran en todas las plataformas digitales spotify youtube bueno apple music no sé bueno un montón son y ponen changoibarra y banda pueblo y ahí encuentran este disco nuevo y los anteriores están en youtube hay uno que se llama orillas otro que se llama soleado que no tienen esta impronta no son chamarritas con parceras con tambor y todo eso pero bueno son composiciones mías y bueno están ahí también para que lo puedan disfrutar bien antes de despedirte ¿hay alguna fecha ya programada o hay actividades relacionadas a la música luego o están plenamente llenos en esta? estamos estamos enfocados en esta fecha porque bueno es una responsabilidad muy grande armar una fecha es mucho laburo esa es otra somos productores independientes entonces tenemos que gestionar todo desde que ese día esté la bebida fría y la comida rica hasta que el sonido sea el apropiado vender las entradas hacer la 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 publicidad bueno todo estamos en todo entonces queríamos que que salga bien y a mi me interesaba que que sea un un lindo momento porque bueno Cañuela significa un montón para mí es un lugar que me recibió en un momento en que necesitaba un un abrazo por decirlo de alguna manera me da me da trabajo entonces nada es esas cosas que son tan importantes para para nosotros que somos trabajadores de la cultura chango nos despedimos en la tarde de hoy despedimos a los oyentes también de redondeando ya se viene 4-4-2 la saga deportiva de cada día a la noche 21 horas transmisión deportiva Racing Club de Avellaneda enfrenta a Banfield por la liga profesional de fútbol y este redondeando lo vamos a terminar como comenzó anclaje cultural plenamente musical y si se puede de la mano y de la voz del chango Ibarra podrá ser una pieza más para despedirnos vamos a hacer un fragmento de una canción que vamos a terminar cantando todos esa noche llegan llega la noche llega la noche y sube el calor son los cuerpos que bailan al son del tambor trompeta repique y bombo corteja la fiesta de Momo y dice así dice así dice así en la noche de carnaval todo puede pasar en la noche de carnaval todo puede pasar pero no pienses que tu cuerpo quieto ha de estar que tu cuerpo quieto ha de estar que tu cuerpo quieto ha de estar no pienses que tu cuerpo quieto ha de estar Gracias.